¿Qué es el foro de la APEC? Yo considero que es un gran acierto, un gran acierto que además dice algo muy positivo del foro de la APEC, porque lo que está retomando, de alguna forma incorporando en su agenda, es algo que está adquiriendo una gran importancia a nivel global, que es todo el debate acerca precisamente de la exclusión de las mujeres en eventos importantes que tienen que ver con el desarrollo a nivel global y especialmente ante situaciones de amenaza, básicamente como es la gran brecha, ya no solo de género, sino de desigualdad entre unos países y otros, a nivel de condiciones de vida y también el tema del medio ambiente. Con lo cual, todo esto redunda en dar una importancia al tema de la sostenibilidad y retoma, de alguna forma, también una tradición del feminismo donde siempre se habla del potencial de sostenibilidad por parte de las mujeres con respecto, por ejemplo, a la ética de la violencia por parte masculina. Con lo cual, yo creo que es muy importante, muy importante retomar todo esto, muy importante ver, incorporar a las mujeres como actores, quizá no al mismo nivel que los hombres, por una cuestión de tradición histórica, pero sí empezar a incorporarla en estos eventos y también no perder de vista la idea de que el crecimiento económico o el desarrollo económico es sostenible si es inclusivo, que yo creo que son unos principios básicos que ha sostenido el pensamiento feminista en todas sus corrientes, en las distintas corrientes que lo integran, pero también la perspectiva de género. Así que, desde aquí, bueno, apoyamos la decisión de la AP de incorporar en la agenda de género a nivel internacional, todo el tema del desarrollo sostenible de las mujeres y el género. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. A ver, desde, por ejemplo, la década de los 70, o cuando la ONU fue la líder un poco de la agenda de género a nivel internacional, hemos visto que, quizá de manera no tan rápida como hubiéramos deseado, pero bueno, hemos visto que, efectivamente, las mujeres están presentes cada vez mayor en más ámbitos, e incluso hemos asistido a mujeres con cierto poder político en distintas regiones, en América, en Europa, etc. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que, además, esto va a ser imparable. O sea, bueno, quizá hoy estoy muy optimista, pero yo creo que no hay marcha atrás, sino hay marcha atrás porque ya no solamente hay un apoyo desde las instituciones más poderosas en el mundo, sino que es que también hay un apoyo de parte de la población. O sea, porque ahora el debate está en la calle, el debate está en las redes sociales. Y esto creo que va a sustentar mucho y va a dirigir y va a apoyar a que, efectivamente, las mujeres ocupen el mismo lugar que los hombres, que ya es hora. Yo creo que aquí hay dos cosas en este debate. Por un lado, utilizar o ver a la mujer como un potencial económico, como un recurso para la economía, pero que efectivamente lo es, como es el capital humano. Todo esto tiene repercusiones positivas si siempre se aplican políticas. Pero también hay otra dimensión que es importante tener en cuenta en el ámbito de lo económico, que es la doble dimensión de las mujeres en general en su dimensión productiva y reproductiva. Es decir, que si las mujeres, que de verdad hay talento y hay potencial, son un capital importante para el desarrollo económico, hay que tener en cuenta la otra dimensión. Y este yo creo que es un debate que también se tiene que incorporar en los foros como APEC y en tantísimos foros, porque sin eso, sin eso, da la impresión de que, efectivamente, recordamos a las mujeres cuando necesitamos de las mujeres. Y a mí me gustaría pensar que no es así.